Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de argumentación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hemos visto que la noticia en los últimos días ha sido el debate público entre el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y como es costumbre, la mayoría de medios masivos, desinformativos, se ha quedado solamente en la punta del iceberg, discutiendo si Gustavo Petro es el jefe o no de Barbosa, teniendo en cuenta la ambigüedad que tiene el concepto de Estado. Pero acá vamos a ir más allá de esa discusión y no solamente vamos a hablar de quién es el real jefe de Barbosa, sino que también como parte de un ejercicio histórico, vamos a recordar los seis escándalos más famosos del fiscal Francisco Barbosa, escándalos que ya diversos medios masivos no recuerdan, pero que casi todos apuntan a que el verdadero jefe del fiscal Francisco Barbosa es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un saludo muy especial a las personas que ya se están conectando. Para hoy les tengo unas sorpresas muy especiales para que desarrollemos este tema de los seis escándalos. Vamos a ir de manera cronológica para que sea todo más ordenado y a partir del recorderis de estos seis escándalos vamos a llegar a una tesis en este curso de argumentación y es el verdadero y el real jefe de Francisco Barbosa es Álvaro Uribe Vélez. Esa es la tesis que vamos a demostrar al final. Pero quiero que empecemos por los escándalos más viejos del señor Barbosa. Recordemos que en el año 2020, en el mes de julio, año en el que se estrenaba en el cargo del fiscal Barbosa, que antes de este cargo era funcionario de la presidencia de Iván Duque Márquez, hizo un viajecito con su familia a San Andrés con dineros públicos y utilizando algo que no le competía. Y lo peor de todo no fue eso. Tuvo un desliz y viajó con su familia a San Andrés. Eso no es lo peor. Lo peor fue que dijo mentiras. Y como dice la canción, quien miente una vez puede mentir muchas veces. El señor dijo que había viajado a San Andrés por temas estrictamente laborales, pero luego se comprobó que viajó a San Andrés por temas estrictamente familiares, con dineros públicos. Y ese viajecito fue el primer escándalo del fiscal Barbosa. El segundo escándalo tiene que ver con la maña que tiene este fiscal de trasladar a fiscales incómodos que están investigando a sus amigos. El escándalo más famoso fue el traslado que le hizo a la fiscal de hierro, Angélica Monsalve. Y este lo podemos contar como el segundo gran escándalo. Ella fue trasladada a un municipio del departamento del Putumayo y en un aparente castigo porque ella le estaba imputando unos cargos a unos poderosos empresarios en Bogotá, pertenecientes al clan Ríos Belilla. Y este escándalo se hizo bastante visible en los diferentes medios cuando se descubrieron unos audios que corroboraban las presiones que había sufrido Angélica Monsalve para que desistiera de su idea de llamar a imputación a los investigados. Y esto llegó incluso a un relator de la ONU, desde donde se pedía independencia para fiscales. Y acá fue en donde se notó como este señor incurrió probablemente en el delito de prevaricato. Angélica Monsalve lo denunció y lamentablemente el señor Barbosa pues tiene muy buenos contactos en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y por eso él suele ser bastante impune. Un saludo para Eloisa Muñoz. Así es, es un personaje nefasto ese señor. Y les tengo una evidencia para que recordemos este escándalo de la denuncia penal por prevaricato al señor Barbosa. Bueno, se cayó el Imperio Romano. Esperemos que se caiga también el señor Barbosa. Escuchemos este informe. Un ex subdirector de la DIAN se salvó de ir a juicio por no haber revelado que la ganadora de un contrato en la DIAN lo tenía a él en su junta directiva. Víctor Valleza. Mónica, el caso lo llevaba la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Pero el fiscal Barbosa y su directora de Seguridad Ciudadana lo llevaron a un comité para que el caso muriera en los anaqueles de la Fiscalía. Para que el caso muriera. Eso es prevaricato. Pero este señor se atreve a decir que Petro es dictador cuando él es el que abusa de su poder en la Fiscalía. Cuando él es el que está investigado y acusado por prevaricato. Por eso les digo que este fiscal uribista Barbosa es bastante chistoso. Terminemos de escuchar el informe. La fiscal Angélica Monsalve, quien se ha enfrentado a una serie de presiones de personajes de alto poder político y judicial que pretendían impedirle continuar con sus investigaciones en contra de los empresarios Ríos Belilla y de unos generales activos y retirados, radicó esta semana dos denuncias. Una en contra de la cabeza de la Fiscalía y su máximo jefe, Francisco Barbosa, y otra contra la directora de Seguridad Ciudadana, tercer cargo más alto de esa institución, Luisa Obando. El delito por el que serían investigados Barbosa y Obando es el de prevaricato. Me voy a atrever a decirlo. Monsalve adelantaba en su despacho un proceso en contra de Cristian Jaramillo Herrera, director durante el gobierno Duque de la Unidad de Planeación Minero Energética, una entidad adscrita al Ministerio de Minas que maneja asuntos de alta sensibilidad. El proceso contra Jaramillo Herrera se inició por su presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por interés indebido en la celebración de contratos. Según Monsalve, Obando y Barbosa pasaron por encima de la ley para quitarle el proceso cuando ella acababa de erradicar solicitud de audiencia ante un juez con el fin de imputarle los dos delitos. El proceso contra el funcionario de Duque, ya en poder de sus superiores, fue archivado, es decir, fue cerrado. Vea pues, el fiscal uribista Barbosa, que antes de ser fiscal general de la Nación trabajó para Duque, hace un traslado a la fiscal de hierro, Angélica Monsalve, para quitarle un caso y para cerrarlo. Ese es el señor que pide independencia de poderes, ese es el señor que tilda a Petro de dictador, ese es Barbosa. Y eso que aquí no ha terminado el informe, terminen de escucharlo. ¿Cabe resaltar? Para hacerlo, la directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luisa Obando, a quien todos los funcionarios de esa entidad conocen por el gran poder interno que tiene, convocó un comité técnico jurídico por solicitud del propio investigado. Convoca al comité a solicitud del indiciado Cristian Jaramillo Herrera, y no a solicitud del fiscal de conocimiento, como lo prevé la resolución que reglamenta los comités. A dicho comité asistieron cinco personas, entre ellas Monsalve, la única experta en materia de contratación pública. Según se lee en la formulación de imputación de cargos de Monsalve a Jaramillo, cuando éste fungía como subdirector de la DIAN entre 2013 y 2015, intervino en la revisión de un contrato que la DIAN iba a adjudicar, y que terminó entregándosele a XM, compañía de expertos en mercados S.A. Jaramillo no se declaró impedido ni reveló ante la DIAN que él hacía parte de la junta directiva de la firma ganadora. Renunció un día antes de la adjudicación, cuando todo estaba decidido. De acuerdo con la denuncia de la fiscal Monsalve, este comité técnico se citó para echar para atrás la investigación contra Jaramillo. Pero tres meses después, la fiscal Angélica Monsalve insistió en solicitar la audiencia de imputación, puesto que todavía el caso se encontraba en su despacho. Fue cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, intervino. Estando de vacaciones, el fiscal general, Francisco Barbosa, emite resolución por medio de la cual se varía la asignación de la investigación. Justifica la resolutiva con argumentos no veraces creados para beneficiar al indiciado. Las denuncias de la fiscal Monsalve contra sus superiores, Barbosa Llobando, aunque ella cree lo contrario, no tienen ningún futuro, puesto que estos dos manejan no solo el ente investigador, sino a todos los fiscales que podrían conocer el caso. En la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, el fiscal Barbosa tiene influencia. Y miren, Uribe renuncia como senador para librarse de la Corte Suprema de Justicia y caer en su fiscalía de bolsillo de Barbosa. Y esta fiscalía claramente favorece al señor Álvaro Uribe Vélez. Aquí podemos ver el segundo escándalo. Y hay dos escándalos que son por razones muy similares. Este es el más conocido, el de la fiscal de hierro, Angélica Monsalve. Pero también está el caso con el fiscal Daniel Cardona, que él llevaba un proceso en contra del hijo del parapolítico exgobernador de Antioquia, también amigo de Uribe, Luis Alfredo Ramos. Y este señor fiscal Daniel Cardona también fue trasladado de manera arbitraria al municipio de Tumaco, en Nariño, para que no siguiera investigando al hijo del parapolítico, ya condenado por parapolítica, Luis Alfredo Ramos. Y no contento con ello, el fiscal Barbosa nos regala su cuarto escándalo, que también tiene que ver con lo mismo, con trasladar al fiscal Jaime Setién, que estaba en un caso por una querella por el delito de injuria que había instaurado el periodista Daniel Coronel contra el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, porque este señor Uribe, en un trino, acusaba a Daniel Coronel de ser narcotraficante. Y acá fue donde el señor Jaime Setién fue trasladado también de manera arbitraria, como Daniel Cardona y como Angélica Monsalve. Y por eso mismo, este señor terminó como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia. Dice Barbosa que es la Corte Suprema la que lo elige, pero el que propone la terna es el presidente, que en ese momento era Iván Duque. Y allá en Cúcuta, norte de Santander, Jaime Setién no puede seguir en esa querella por injuria de Daniel Coronel a Álvaro Uribe. Entonces, miren, el fiscal Barbosa favorece al hijo del parapolítico condenado por parapolítica, Luis Alfredo Ramos. Favorece al expresidente, a su amo, a su jefe, Álvaro Uribe Vélez, y también favorece a ese clan mafioso de la familia Ríos Belilla que tuvo un escándalo en Bogotá y que llegó hasta la ONU. Y por ese escándalo también trasladó a la fiscal Angélica Monsalve. Es decir, cuando los fiscales hacen bien su trabajo, el fiscal Barbosa de manera arbitraria los traslada y archiva los procesos para proteger a sus amigos parapolíticos, a sus amigos delincuentes, y eso es lo que llaman independencia de poderes. Cuando la fiscalía también es una dictadura, digo también porque estoy hablando del gobierno de Uribe, que como el gobierno de Uribe, que el último gobierno uribista fue el de Iván Duque, funcionaba como dictadura, la fiscalía también funciona como una dictadura, y el señor Francisco Barbosa tiene el descaro de salir a decir que el dictador es Petro, que el que está ir respetando la independencia y la autonomía de poderes es Petro, cuando Petro ha sido muy claro en decir que él respeta todos los procesos de los tres poderes, pero que él no se va a quedar callado ante esta negligencia, porque el fiscal Barbosa no está brindando información importante para esclarecer 200 asesinatos por un tema del Clan del Golfo, y por eso se genera la rencilla. Entonces, miren, tenemos el viajecito a San Andrés, la investigación por prevaricato de la fiscal de Hierro, el traslado a la fiscal de Hierro, el traslado a Daniel Cardona, el traslado arbitrario también a Jaime Setién, bueno, y ahí van otros dos escándalos más. El tratamiento perverso que le ha dado a la prensa, al Canal 1, no le ha permitido estar en una rueda de prensa, como gran dictadora y Barbosa, y también recordemos el maltrato que le dio al periodista Juan Diego Elvira, quien le hizo una pregunta muy respetable, y este señor no le contestó de buenas maneras, él está acostumbrado a tratar mal a la prensa, y no contento con ello, también tiene una denuncia por uso indebido de recursos públicos, recordemos el escándalo en donde este señor tenía guardaespaldas y camionetas para sus dos perros con recursos del Estado, y esta denuncia la hizo el señor Joir Ackerman de la revista Cambio, así que este escándalo también se asocia mucho con el viajecito en plena pandemia que fue estapado en julio, fue hecho en junio de 2020, o sea que tenemos dos escándalos por uso indebido de recursos públicos, dos escándalos por maltrato a la prensa, y tres escándalos, o sea que realmente son siete escándalos, pero son tres escándalos por trasladado a fiscales para salvar a sus amiguitos, bueno, realmente serían como ocho escándalos porque también está el escándalo por prevaricato que se desprende de uno de los tres traslados, digamos que son siete escándalos de este señor, aunque el titular diga que seis, porque vemos que el fiscal Barbosa está lleno de escándalos, y acá les tengo una perlita, pero antes quiero dar unos saludos, un saludo para Judy Marcela, gracias por la sintonía, también para Luz Marina y para Lina García, y qué bueno que dices esto de la pedagogía, porque como tú misma dices, los medios uribistas se quedan en la punta del iceberg porque eso es lo que les conviene, desinformar, por eso entrevistan abogados y les preguntan que él tiene razón, que si Petro o Barbosa, y los abogados dicen que tiene razón Barbosa, que Petro no es el jefe de él, y desde el punto de vista legal, puede que Barbosa tenga razón, pero desde el punto de vista político y de justicia, porque lo legal no siempre va de la mano con lo justo, Petro tiene razón, porque este señor lo único que hace es encubrir a delincuentes, trasladar a FIS y tener amiguitos en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para que también le ralenticen las investigaciones por prevaricato, y hacer uso indebido de los recursos del Estado, que él es muy bravito para decir que Petro no es el jefe de él, pero no es igual de bravito para hacer buen uso de los recursos del Estado y se los gasta en fiestecitas como la de San Andrés y usa guardaespaldas y automóviles del Estado pagados con nuestros impuestos para pasear a sus mascotas. Este señor es el típico politiquero, el tecnócrata que nos quiere enredar haciéndonos creer que Petro va a ser un dictador que ya tiene policía política. Miren esa entrevista en donde Barbosa dice que Petro tiene policía política, que Petro va a montar una dictadura, pero el de los escándalos es él y ya los hemos dicho. Un saludo muy especial para Nelly Ospina. Muchas gracias por tu comentario. Así es, aquí estamos para hacer memoria histórica para que el país sepa quién es el que realmente está maltratando la Constitución, quién es el que está haciendo uso indebido de los recursos públicos y quién es el que traslada a fiscales para salvar a sus amigos mafiosos de la cárcel y para salvar a su mismo jefe Álvaro Uribe Vélez. A propósito de eso, les tengo una sorpresa en donde habla el señor Montenegro, una sorpresa en donde nos dice más perlitas del señor Barbosa. Escuchemos. Mire, es indiscutible que no tenemos absolutamente ninguna garantía de imparcialidad, de equidad y de probidad en este caso cuando, mientras esté Francisco Barbosa como titular de la Fiscalía General de la Nación. Es claro que el fiscal Barbosa aplicó sus funciones de fiscal y quien dirige, quien da las pautas es Álvaro Uribe desde el UERRI y las transmite el presidente Iván Duque en público y en secreto. Entonces, las directrices que ha dado Iván Duque se han cumplido exactamente dentro de la Fiscalía General de la Nación. Y uno ve un gran sesgo en la investigación y por eso vamos a presentar denuncia por prevaricato y allí no encontramos en la Fiscalía ninguna garantía porque Barbosa se convirtió en un títere del UERRI de las instrucciones de Iván Duque y no ni hablar de Jaime Jaime está ahí para hacer los mandados para hacer los mandados del trabajo sucio que necesita esta Barbosa. Además, hay que mirar el origen de Jaime Jaime era un funcionario gris su orientación ideológica de ultraderecha es muy clara es una afinidad clarísima con el tristemente célebre procurador Ordóñez destituido de su cargo por corrupción y él ha sido un áulico de toda la vida de él entonces el sesgo ideológico es absolutamente esclavo creo que la única salida en este caso es que la Corte Suprema de Justicia nombre un fiscal ad hoc nombrado directamente por la por la Corte Suprema porque no podría hacerlo el presidente de la República no podría aternar porque él tiene un claro interés en el proceso más claro no canta un gallo y por eso este señor yo le dije Montenegro pero es Monte Alegre o sea el señor Monte Alegre la tiene clara el fiscal Barbosa es un títere del uribismo y recibía órdenes de Iván Duque y a su vez Iván Duque recibía órdenes de Álvaro Uribe y eso se notó desde que Uribe renunció al Senado para escapar de la Corte Suprema de Justicia y para quedar en manos de su títere debe ser delicioso para el señor Álvaro Uribe Vélez que lo investigue su títere Francisco Barbosa y por eso en estos días le decía yo a una señora en mi Facebook que Colombia sigue siendo gobernada por dos personas y ella me decía ¿cómo así? yo le decía Álvaro Uribe sigue gobernando a Colombia porque el poder ejecutivo no es el único poder el poder ejecutivo lo gobierna Petro pero Uribe sigue gobernando la Fiscalía sigue gobernando la Procuraduría sigue gobernando una parte del Congreso que por fortuna no es la mitad pero es casi la mitad y Uribe sigue gobernando a los medios más vistos y tradicionales del país Uribe sigue gobernando la revista Semana a través de los Yilinsky el canal RCN el canal Caracol Blue Radio el tiempo el espectador el colombiano o sea Uribe sigue gobernando gran parte de los medios tradicionales a excepción del canal uno sigue gobernando la Fiscalía sigue gobernando la Procuraduría entonces Uribe sigue siendo un tipo muy poderoso en Colombia y para uno comprobar esto no necesita ni siquiera escuchar lo que dice aquí el señor Monte Alegre un saludo para Aldemar Pardo Galván espero que esté muy bien y gracias por la sintonía y definitivamente Petro la tiene muy difícil porque si bien Petro es el legítimo presidente de Colombia jefe de Estado jefe de Gobierno Petro está siendo juzgado en este momento como un dictador cuando hemos visto que los escándalos son de Barbosa entonces los medios desinformativos están desviando la atención con el tema de Petro de que Petro quiere tener injerencia en el poder judicial y también hoy ya metieron el tema de Nicolás Petro de que Nicolás Petro quiere cambiar de juez y eso se llama la punta del iceberg pero en estos minutos les he mostrado lo que hay más allá de la punta del iceberg hemos hablado de seis escándalos de Barbosa dos por uso indebido de recursos del Estado para temas personales y familiares tres que tienen que ver con traslados a fiscales para cubrir a parapolíticos o a hijos de parapolíticos y de empresarios delincuentes entre ellos al mismo Álvaro Uribe Vélez para favorecer al hijo de Luis Alfredo Ramos para favorecer Álvaro Uribe Vélez y también para favorecer el clan de estos señores que estaban investigando la fiscal de hierro el clan Ríos Belilla entonces este señor tiene la investigación por prevaricato que fue hecha por la misma fiscal de hierro Angélica Monsalve los tres fiscales trasladados para cubrir a sus amigos mafiosos y dos maltratos a la prensa un maltrato que le hizo a Juan Diego Elvira y otro que le hizo al canal 1 entonces este señor tiene por lo menos tiene ocho escándalos aquí dije que seis porque conté el de los fiscales como uno solo el de los traslados de los tres fiscales pero realmente tiene ocho escándalos y este sería el noveno escándalo en donde el señor de nuevo no cumple con sus funciones como fiscal y le está negando una información importante para el jefe de estado que es Gustavo Petro una información importante que tiene que ver con las vidas de doscientas personas y con el clan del golfo que el presidente Petro también lo explicó en su carta comunicado así que el fiscal Barbosa es una completa joyita y si usted mira la hoja de vida de él es un tipo tecnócrata Barbosa es muy preparado ha recibido muchos premios y ha sido discredefensor de derechos humanos esa ha sido su especialidad pero miren ustedes como se contradice esto con los escándalos de los que hemos hablado hoy bueno ah claro se me olvidaba ese escándalo el de su amo títere también Iván Duque el de la ñaña política claro se me olvidaba ese también muy buenas noches para Félix jurado Edgar Reyes dice que hay mal gobierno y malos ministros no entienden nada y todo lo tergiversan bueno supongo que se refiere al gobierno de Duque y a los malos ministros que tuvo Duque como Karen Abudinen que se robó 70 mil millones de pesos para las tecnologías de la información y la comunicación de la niñez pobre o me imagino que se refiere al ministro Carrasquilla que endeudó a 117 municipios pobres con el fraude de los bonos de agua Carrasquilla o a los paraísos fiscales de Carrasquilla o también me imagino que se refiere al otrora ministro Andrés Felipe Arias que se robó más de 70 mil millones de pesos que eran para campesinos pobres pero que terminaron para los más ricos del país entre ellos el parapolítico Mario Uribe Escobar me imagino que se refiere a esos malos gobiernos porque el gobierno de Petro ha sido muy bueno casi excelente el gobierno de Petro ha tenido errores pero nada que ver con esos antiguos errores de los pasados gobiernos si totalmente de acuerdo con Félix yo creo que le está tumbando el récord a Néstor Humberto Martínez como el perro fiscal Nelly Ospina dice el nefasto Barbosa para ocultar la verdad sobre la denuncia del periodista Gonzalo Guillén montó todo un teatro donde demuestra la ignorancia sobre sus deberes y obligaciones ante el presidente y ahí tiene el uribismo y los medios desinformativos de masas engañando a la gente y por eso es tan importante hacer este tipo de videos para desenmascarar a Barbosa y es increíble el poder que tienen estos tipos o sea nos lo tenemos que aguantar hasta febrero del 2024 terrible y miren todos los escándalos que tiene Barbosa y claro le ha cuidado muy bien la espalda a su jefe y amo Álvaro Uribe Vélez bueno antes de pasar a la fase de las conclusiones quiero que escuchemos lo último que dijo Montealegre en esta entrevista si el fiscal Eduardo Montealegre usted dice entonces que esto es una estrategia liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde el uérrimo y usted dice que ha sido manipulado el fiscal actual Francisco Barbosa eso es muy grave y quiero preguntarle por algo también que se ha conocido recientemente esta semana lo reveló el tiempo dijo que el hacker se púlveda pues entre una declaración y dijo que bajo la presión de la fiscalía de su fiscalía declaró que el receptor de las llamadas chuzadas al proceso de paz con las FARC era el expresidente Álvaro Uribe Vélez según usted eso también corresponde a una de esas directrices del expresidente Uribe o que ella responde al hacker se púlveda el hacker se púlveda está mintiendo no existió durante administración ninguna injerencia indebida o presiones contra el hacker al contrario él lo que denunció fue presiones de parte del uribismo en su momento ahora yo no entiendo cómo en su en esa época cuando surgió el escándalo el escándalo del hacker el mismo presidente Álvaro Uribe dijo que el hacker se púlveda tenía trastornos mentales entonces lo trató de loco de demente con trastornos mentales y ahora pretende montarse en ese testimonio falso para decir que nosotros presionamos al hacker para denunciar para que él denunciara a Álvaro Uribe eso es absolutamente falso porque el hacker mucho antes de que se descubrieran los hechos en el allanamiento que hizo la fiscalía ya le había contado a algunos de sus colaboradores y colegas de trabajo que uno de los beneficiarios de la información ilícita que él conseguía era el expresidente Álvaro Uribe ya mucho antes de que surgiera el proceso penal era capturado ella le había comentado a personas cercanas que el destinatario de la información era Álvaro Uribe entonces esto no es una versión que surge después de la captura sino que antes antes de la captura él ya había manifestado eso además existen dos elementos contundentes en primer lugar la condena del hacker fue proferida por jueces y se fundamentó no sólo en la confesión del hacker sino en múltiples evidencias que se encontraron en su lugar de trabajo allí se encontraron discos duros documentos USB una gran cantidad de signos huellas que demostraban que él ilícitamente estaba espiando a los negociadores de paz y otro elemento que compromete gravemente Álvaro Uribe es de que aquí hay aquí hay una trilogía entre el hacker el caso Andrómeda y Álvaro Uribe Vélez está absolutamente demostrado que Álvaro Uribe recibió información de Andrómeda Andrómeda era una plataforma de inteligencia que con fachada de legalidad cometía delitos espiando e interceptando ilegalmente a los negociadores de paz esa información de Andrómeda terminó en manos de Álvaro Uribe y curiosamente Andrómeda tenía nexos con el hacker el hacker trabajaba con Andrómeda y tenía información también de Andrómeda o sea que es muy clara la trilogía Uribe Vélez Andrómeda y el hacker número 12 si permita bueno para que lo interrumpen se está diciendo una información tan interesante que tan raro que Álvaro Uribe Vélez esté implicado en chuzadas cuando en su segundo gobierno del 2006 al 2010 se destaparon las famosísimas chuzadas del DAS por las cuales fueron condenadas personas del gobierno de Uribe como María del Pilar Hurtado como Noguera que tan raro que Uribe también haya chuzado a gente que estaba en el proceso de paz de Santos que tan raro Uribe chuzando pero volviendo al tema de Barbosa es increíble como un tipo con estos escándalos sigue ahí y va a seguir ahí hasta febrero del 2024 yo había dicho que solamente había una cosa buena de que la fiscalía fuera uribista y es la separación de poderes pero esa separación de poderes de nada sirve si al interior de la fiscalía hay una dictadura en donde este señor Barbosa traslada a todos los fiscales que están investigando a sus amiguitos mafiosos y parapolíticos bueno por aquí veo que han llegado comentarios nuevos un saludo para Bianca que dice no olvidar el escándalo que tiene la esposa del fiscal Barbosa por eso la sacó del país ella tiene un proceso pendiente todo lo arreglan bueno ya le hemos sumado como 11 escándalos gracias por recordar Isbianca estoy de acuerdo con Aldemar Petro se puede equivocar como cualquier ser humano como cualquier presidente pero a Petro no se le encuentran estas perlitas que uno se le encuentra al fiscal Barbosa esas perlitas de trasladar funcionarios para cubrirle la espalda a mafiosos a paramilitares a narcotraficantes a delincuentes a corruptos como lo hace el fiscal Barbosa totalmente de acuerdo con ustedes dice Lina que le gustó mucho la reacción de Barbosa en esa rueda de prensa donde pareciera retando al presidente subió la voz perdió el control si por ahí hasta vi varios medios tradicionales que dicen que Barbosa estaba llorando que casi se pone a llorar la chiquita grame su saludo para ti lo mismo que charlie rin para la gente que se acabo de conectar y a modo de conclusión quiero recordarles los escándalos de Barbosa para que veamos la clase de joyita que tenemos en la fiscalía general de la nación el viaje a san andrés que fue en un puente festivo del 26 al 29 de junio del 2020 en plena pandemia y el señor Barbosa dijo que era un viaje laboral y luego se demostró que estaba mintiendo y que era un viaje familiar a la isla de san andrés en plena pandemia los traslados de fiscales para tapar a parapolíticos y a mafiosos el traslado de daniel cardona que estaba investigando al hijo del parapolítico luis alfredo ramos lo trasladó a tumaco nariño para poder archivar ese caso el traslado a jaime setien que era el que llevaba el caso por el delito de calumnia de daniel coronel denunciando a uribe por decir uribe que coronel era narcotraficante este es nuevo este fue el último escándalo en ese sentido ahí barbosa cuidando a su amo uribe y el más famoso que es el traslado a la fiscal de hierro angélica monsalve quien estaba investigando al clan ríos belilla que son unos poderosos empresarios de bogotá y él la trasladó para poder archivar el caso y por eso angélica monsalve lo denunció por prevaricato pero ustedes saben que barbosa tiene sus fichas en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes y por eso barbosa se protege bastante bien de este tipo de investigaciones por prevaricato el maltrato a la prensa la vez que maltrató a juan diego alvira las veces que ha maltratado al canal 1 en las ruedas de prensa no permitiendo al canal 1 ejercer su derecho a la libertad de prensa otro escándalo de uso indebido de dineros públicos cuando tenía camionetas y guardaespaldas para sus mascotas y los que denuncian ustedes bueno esos son los escándalos que tiene el fiscal barbosa yo tengo dos conclusiones básicamente para cerrar la sesión de hoy el primero que definitivamente los medios alternativos comunitarios y digitales que somos cinco mil en colombia como la universidad debemos unirnos porque estamos muy separados y los medios tradicionales como semana caracol rc en el tiempo el espectador siguen desinformando quedándose solo en la punta del iceberg y no mostrando los verdaderos escándalos del fiscal barbosa y este nuevo escándalo que está destapando el mismo presidente petro y que lo quieren tapar con la falacia con el sofisma de distracción de que petro quiere montar una dictadura y que petro está ir respetando los poderes y la separación de poderes lo cual es falso porque una cosa es que petro comete una imprecisión al decir que es el jefe de él y otra muy diferente es que realmente petro esté armando una policía política para matar a barbosa y para apoderarse de la fiscalía con una policía política barbosa está delirando demasiado y la última conclusión que hoy más que nunca requerimos la memoria histórica y el pensamiento crítico como herramientas para seguir construyendo una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental les habló Wilmer Alberto Zuleta López me encantaría que se suscriban al canal las personas que hoy acaban de llegar acá tenemos más de 40 listas de reproducción con carpetas que hablan de historia de Colombia de geopolítica de literatura mañana tenemos una tertulia de poesía erótica a las 8 de la noche con el colectivo Habitares para que nos acompañen y también tenemos el canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López porque hay 3 videos que nos han censurado los gringos por el conflicto en el Donbass donde hemos mostrado las dos miradas porque los gringos solo quieren que mostremos la mirada occidental pro-ucraniana y no quieren que mostremos la mirada rusa no quieren que tengamos pensamiento crítico y por eso nos han eliminado 3 videos pero por fortuna del canal de respaldo no nos han eliminado esos videos que son sobre el Donbass así que me encantaría que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López que es nuestro canal de respaldo por si perdemos los suscriptores y los videos bueno un saludo para Luis Ramiro para Rubén para Hernando Cortés para Freddy Victoria para Eduard Gamboa y muchas gracias por su apoyo y Alejandro Méndez dice que todo político siempre tendrá un jefe lo grave es que si el fiscal es el presidente bueno yo pienso que una cosa es el jefe simbólico y otra cosa es el jefe legal y otra cosa es el jefe real y si hablamos de jefes el fiscal Barbosa tiene como jefe real y no solamente simbólico a Álvaro Uribe Vélez y Petro también se aprovecha de la ambigüedad de la constitución para decir que es el jefe de Barbosa pero todos sabemos que Petro no es el jefe de Barbosa que Petro es el jefe de los ministros y de los que trabajan en el departamento administrativo de la presidencia y demás pero Petro no es el jefe de Barbosa pero estuvo en el chascarrillo y ahí Petro le dio entretenimiento a los medios desinformativos para que saquen titulares y ganen visitas y likes y como dice Alejandro es difícil que haya una entidad que sea independiente de la política pero yo si considero que hemos tenido fiscales más dignos el mismo fiscal Monte Alegre nos ha dado mejores muestras que Francisco Barbosa Monte Alegre si trabajó con más independencia de poderes y sin ser títere de Uribe puede que el jefe sea Iván Duque pero realmente el jefe verdadero es Uribe porque Uribe es el jefe de todos el jefe de Duque el jefe de Cabello el jefe de Barbosa y demás Uribe es el capo el capo de los capos muchas gracias por haber compartido este rato con la universidad nómada ha sido un placer estar aquí con ustedes mañana tenemos la velada poética y erótica acá para que estén a las 8 de los capos de los capos de los capos y de sus presidentes y de sus presidentes así que vamos a tener programación muy variada muchas gracias a toda la gente que se conectó a la gente que nos va a ver en diferido por las diferentes plataformas y espero que muy pronto nos veamos en este canal todos los días subimos contenido nuevo hoy subimos 6 videos contando este en vivo subimos 5 del curso de pensar la historia y este el curso de argumentación en donde estamos viendo los escándalos y las falacias del discal Barbosa y yo sigo creyendo en Petro más allá de que Petro pueda cometer errores porque al fin y al cabo Petro no es abogado Petro es economista así como Petro ha cometido errores cuando habla de historia que yo varias veces he corregido cosas o imprecisiones que tiene Petro en el discurso histórico pues Petro no es abogado y es normal que Petro cometa un error lingüístico pero lo de Barbosa no es un error lo de Barbosa es una complicidad con mafiosos con paramilitares con narcotraficantes y hoy en este ratito quedó demostrado muchas gracias por haber estado aquí en la Universidad Nómada me pueden escribir al 319 584 0680 quienes quieran unirse al proyecto a los grupos de Whatsapp y quienes quieran asistir a las clases presenciales muchas gracias por la bonita energía y nos vemos mañana con más contenido fueron 50 minutos muy agradables y espero que que pena ahí con las fallas de conexión entonces espero que este video lo compartan con toda la gente en sus redes sociales para que les lleguemos a más personas y sigamos estudiando las falacias los 14 ejercicios de la retórica y también las 38 estratagemas de la dialéctica porque eso es lo que hacemos acá en este espacio de argumentación estudiar desde un plano lógico las contradicciones de Barbosa y hoy quedó aquí la evidencia les envío un abrazo muy grande y nos vemos mañana a las 8 de la noche con la velada poética y estén pendientes del canal tanto del canal Wilmer Alberto Zuleta López como este que les voy a estar montando contenido de historia de política y de temas afines muchas gracias Bianca de nuevo la chiquita Gámez Charlie Judy Bianca Rueb María Jiménez y toda la gente que se quedó hasta el final un abrazo y hasta pronto Rueb